Un lugar desolado y extenso habría, con agua y pasillos largos todo estaría, la oscuridad de los pasillos aterró, todo estuvo en calma o eso aparentó, un lugar submarino se había extendido, probablemente alguna criatura allí había vivido, un ser descomunal comenzó a aparecer, con dientes enormes y una luz quería comer, entre los grandes pasillos algo correría, en el centro todo se acomodaría, Unas criaturas en el agua observó, eran lentas pero con calma una de ellas nadó, el agua por todos lados habría fluido, entre tanta calma era raro no escuchar ruido, los amigos se habían metido a nadar y las criaturas se comenzaron a espantar, todos juntos entre un pasillo oscuro caminarían, al final una luz inquietante observarían, el pasillo entre metros se extendió, nadie de los que había lo exploró, unas cadenas hacia abajo se habrían visto, todo estaba oscuro y nadie estaba listo, Abajo agua era lo único que se podía esperar, la oscuridad todo podría recalcar, una piscina oscura y con agua sucia estaría, todo era verde y con musgo que enfermaría, un personaje al fondo se sumergió y entre un extenso pasillo viajó, en unos casilleros habían estado y entre el lugar habrían hurgado, las cadenas se observan caer, al fondo del agua nadie quería ir a ver.